Hola, ¿cómo estás? En esta ocasión quiero hablarte acerca de la aceptación, la aceptación de uno mismo. Si en este momento te dijera la siguiente frase, me amo y me acepto tal y como soy, ¿qué es lo primero que llega a tu mente? ¿Una crítica? ¿Un comentario negativo de ti? ¿O simplemente no lo crees? La aceptación de uno mismo ayuda a aceptar y amar a las demás personas, a la familia, a los compañeros de trabajo, a los amigos en la escuela, etc. Es importante aceptarnos en la totalidad de toda nuestra personalidad. Hay personas, por ejemplo, que sí se aceptan, pero solamente en los aspectos que les va bien, que tienen éxito, que les aplauden o que los felicitan, pero no se aceptan en otros aspectos que no les van las cosas tan bien. Por ejemplo, hay gente que no acepta su aspecto físico, hay gente que no acepta su estatura, hay gente que no acepta, por ejemplo, su sexualidad, hay gente que no acepta también su pasado. La aceptación de uno mismo nos ayuda a aceptar a las demás personas. La aceptación de uno mismo nos ayuda a comprendernos, a nosotros mismos, en las cualidades que sí tenemos y en las cosas de nuestra personalidad que tenemos que cambiar. Mucha gente, por ejemplo, es amable con las demás personas. Mucha gente trata de ser cariñosa o cariñoso con las demás personas, pero no se da ese mismo cariño y esa amabilidad para sí mismo. Entonces, este primer amor tiene que ser para uno mismo. El primer amor tiene que ser hacia la persona, no hacia los demás. La aceptación de nosotros tiene que ser en la totalidad de nuestra personalidad, en lo que nos va bien, en lo que nos sale bien y en lo que no nos sale tan bien, aceptarlo, amarlo y comprenderlo. Y eso mismo nos ayudará a aceptar, amar y comprender a las demás personas. Ánimo y hasta siempre.